hola poderosos y poderosas como están yo soy alex jacobo conductor de retro gaming para jr studios en esta ocasión como ya vieron en el poderoso título de este vídeo vamos a hablar acerca del poderoso super bomberman 2 de 1994 y bueno este es un jueguito del cual la verdad que es bastante interesante y entretenido por lo tanto nos ambientamos un poco en la temática de este poderoso videojuego y sin más que decir vamos a pasar ahora con nuestra poderosa intro let's go to go bueno super bomberman 2 es un videojuego desarrollado por hudson software para la super nintendo entertainment system acá snes es el segundo de cinco juegos de la serie bomberman en la super nintendo fue lanzado en japón el 28 de abril de 1994 en norteamérica más tarde el mismo año y en europa el 23 de febrero de 1995 cabe mencionar que es el único juego de super bomberman sin un modo historia para dos jugadores una lástima a mi punto de vista aunque originalmente se planeó uno en cuanto a la jugabilidad si alguien por ahí es desconocedor de las mecánicas de este tipo de juego el jugador debe usar bombas para derrotar a todos los enemigos y destruir todas las cápsulas o ladrillos en el escenario esto abrirá la salida a la que el jugador puede ingresar para avanzar a la siguiente etapa hay ocho áreas en cada mundo seis áreas son áreas normales y las dos últimas son áreas de jefes en cuanto al modo historia el modo historia consiste en caminar a través de áreas similares a laberintos llenas de bloques monstruos e interruptores con el objetivo de abrir la puerta que conduce a la siguiente etapa o stage para lograr esto el jugador coloca bombas para destruir a todos los monstruos y activar todos los interruptores destruir los bloques por otro lado en el laberinto revelará potenciadores útiles para aumentar la cantidad de bombas la potencia de fuego la velocidad etcétera y les otorgará habilidades especiales en el modo historia hay cinco mundos en total y al llegar al final de cada mundo nos topamos con su respectivo jefe cada jefe se enfrenta primero a pie antes de retirarse como un cobarde a una máquina gigante después de que el jefe haya sido derrotado en dicha máquina el jugador podrá pasar al siguiente escenario para entrar un poco en contexto de la trama cinco cyborgs alienígenas que se hacen llamar los cinco malditos bombarderos llegan a la tierra en busca del bomberman original bomberman intenta luchar contra ellos pero es llevado cautivo en su nave espacial se despierta en una celda de la prisión en la base de magnet bomber y debe luchar para abrirse camino hacia la libertad llegados a este punto mencionaré los respectivos mundos de este título el casto stage o el escenario del castillo es la primera etapa en super bomberman 2 es el dominio de magnet bomber en la nave de los de starly bombers el escenario es un castillo grande y antiguo que está lleno de trampas e imanes que mejoran las explosiones las cápsulas en esta etapa sólo necesitan ser golpeadas con una explosión para ser activadas para ser activadas después de que magnet bomber sea derrotado la base explota inminentemente seguidamente tenemos a flame stage o etapa de la llama es la segunda etapa en este juego es el dominio de golem bomber en la nave de los de starly bombers el escenario contiene el tema del fuego las cápsulas en esta etapa sólo necesitan ser golpeadas con una explosión para ser activadas también los bloques blandos en esta etapa pueden reaparecer después de haber sido destruidos siempre que no haya elementos bombas u otros obstáculos encima de ellos luego de que golden bomber fuese derrotado la base explota y sus restos caen a la tierra el amusement park stage o el parque de atracciones es la tercera etapa en este título es el dominio de pretty bomber en la nave de los de starly bombers es un parque de atracciones colorido la trampa principal aquí resulta ser un trampolín las cápsulas en esta etapa se activarán o desactivarán cuando sean golpeadas por una explosión todos deben activarse al mismo tiempo para despejar el escenario después de que pretty bomber fuera derrotada la base explota y sus restos caen a la tierra la factory stage o la etapa de la fábrica es la cuarta etapa en este título es el dominio de brain bomber en la nave de los de starly bombers el escenario es una fábrica con muchas plataformas móviles las cápsulas en esta etapa se activarán o desactivarán cuando sean golpeadas por una explosión también todos deben activarse al mismo tiempo para despejar el escenario todos los enemigos en esta etapa están ocultos dentro de los soft blogs una vez revelados son invencibles por un corto periodo de tiempo debido a que las plataformas en cada etapa están rodeadas de pozos las bombas arrojadas desde ellos caerán y desaparecerán como resultado el jugador a menudo no puede aprovechar el ajuste de pantalla después de que brain bomber sea derrotado la base explota y sus restos terminan en la tierra de dark stage o la etapa oscura es la quinta y última etapa en este título es el dominio de plasma bomber en la nave de los de starly bombers en todas menos una de las etapas normales cada habitación está completamente oscuras cuando comienza la etapa hay muchas trampas ocultas esparcidas por todas partes las cápsulas en esta etapa se activarán o desactivarán cuando sean golpeadas por una explosión también todos deben activarse al mismo tiempo para despejar el escenario los bloques blancos en esta etapa pueden reaparecer después de haber sido destruidos siempre que no haya elementos bombas u otros obstáculos encima de ellos luego de que plasma bomber sea derrotado la base explota y sus restos terminan en la tierra por otro lado el modo multijugador en este caso el modo batalla existe la posibilidad de jugar con más de un jugador 4 en toque múltiple pueden enfrentarse entre sí en una de las 12 áreas diseñadas específicamente para el modo multijugador las partidas se pueden personalizar como partidas de batalla real o partidas por equipos se agregó una opción especial llamada g bomber que hace que el ganador de cada partida sea adorado y les otorga un elemento para comenzar con la siguiente ronda en cuanto a la recepción scary larry de game pro le dio al juego una crítica positiva elogiando la jugabilidad estratégica los lindos gráficos y la música aunque comentó que el modo para un solo jugador es considerablemente menos atractivo que el multijugador si mencionamos el modo historia next generation revisó el juego calificándolo con 5 estrellas de 5 y declaró que este es verdaderamente el juego de fiesta perfecto de dios menuda declaración y bueno desde mi punto de vista personal puedo mencionar que super bomber man 2 es un juegazo contiene elementos bastantes interesantes que aportan a su franquicia pero considero un downgrade o una bajada de calidad del hecho de que en el modo historia solamente se pueda jugar con un jugador esto sería justificable por el hecho de que el mapa está diseñado enteramente para que solamente para que un jugador lo pueda completar fuera de eso el diseño de niveles está very good very nice y bueno poderosos y poderosas hasta acá llegamos con esta reseña si el vídeo te ha gustado te invito a que dejes tu poderoso like recuerda que puedes dejarnos abajo en comentarios qué temática o videojuego te gustaría ver futuramente aquí en retro gaming también te invito a que te suscribas para que no te pierdas del poderoso nuevo contenido tanto en retro gaming como en jr studios yo soy alex jacobo y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de retro gaming si ya de bueno y en 1 2 i 2 2 i i i i i i i i i Gracias.